...informe especial. Nos hemos reunido y esperamos que en el transcurso de la tarde ya tengamos un consenso sobre los temas tanto del Consejo Nacional Electoral y de Registro. Y quizás en horas de la tarde, si el presidente Oliva lo toma bien y si los partidos políticos estamos listos y las bancadas, pues quizás sesionaríamos para ya tocar este tema. Hoy en la tarde se podría definir entonces, porque mañana se vencen plazos importantes en temas del Consejo Nacional Electoral. Hoy en la tarde, y qué pesar, a mí me da pena decirlo, de que dejamos todo a última hora, lo mismo pasó con la ley electoral, lo mismo está pasando con organismos importantes como lo es el Consejo Nacional Electoral, igualmente como el Registro de la Persona, pero lo importante es que hoy estamos ya trabajando y esperando ya resolver este problema. Uno de los asuntos era el tema que decían los concejales, la ley Bozal, ¿esto se estaría eliminando? Está totalmente eliminado, vamos conforme a la ley, vamos a revisar el 279, que es el artículo claro donde dice cómo se va a hacer el escrutinio, de qué manera, así es que yo no creo que ya en ese tema haya un problema. Ya está eliminado, ya es un consenso de eliminado. Está eliminado totalmente y hay un consenso sobre lo mismo. Estaremos pendientes, muchas gracias. El diputado Mario Segura Aroca es el jefe de la bancada del Partido Liberal de Honduras, nos confirma que ya hay consensos avanzados, únicamente faltan pocos detalles y en horas de la tarde o mañana, más tardar, estarán sesionando para dar a conocer al pueblo hondureño las reformas en torno al presupuesto del Consejo Nacional Electoral y de igual manera las adquisiciones o compras directas autorizadas. Junto a César Reyes, yo regreso con ustedes.